No hay nada de que creer por allá, ya no aguanto más estar, ya entre bien y el mar. Vivo navegando entre los aguas, intentando encontrar una respuesta para la paz. Hoy pasearé por toda la ciudad, hasta que mis piernas no me oigan, daré rienda suelta y a mi libertad puede que mañana me arrepienta. Pero si te veo, hoy valdrá la pena, pero niño si te veo, hoy valdrá la pena. Si te veo amor, valdrá la pena, si te cuento por ahí. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel. Perdónase un día, no te lo he querido ver, tú voy a dejar mi marco y la multitud, un soplo de pacho que me guita la piel.